Música Olvidemos las sorpresas, ¿qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? Ese es el estilo ¿Ya están listos? ¡Ahora! ¡Aterrante! ¡Ahora! 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 ¡No se decidirá todo! ¡Te juro que no me daré por vencido! ¡Ahora! ¡No me subes! ¡Gantísimo animal! ¡No me subestimes! ¡Esto se decidirá todo! ¡No es el ganador! ¡Eso estuvo muy bien! ¡Todavía tienes más poder, ¿verdad?